...y las oportunidades en todo el hemisferio occidental. Ese poquito. Bien. Yo te hago así y tú comienzas a hablar. Esta organización promueve el liderazgo, el entendimiento y las oportunidades en todo el hemisferio occidental. Ok, vamos a sacar otro para tener dos. Pepe. Esta organización promueve el liderazgo, el entendimiento y las oportunidades en todo el hemisferio occidental. Bien, pues bueno, gracias. De nada. ¿Ya? ¿Aquí te lo vamos a ir por YouTube? ¿Ah? ¿El video completo por YouTube o por la página? Lo voy a montar en...